Las órdenes de compra siempre han sido un tema en cualquier organización. Aparentemente la empresa no puede comprar nada sin que un departamento se lo ordene. Es un poquito como me hacía mi papá cuando yo era niño y que le pedía que me comprara un dulce y él siempre lo consultaba con mi mamá que era el departamento de órdenes de compra y me decía, híjole, ¿qué crees niño? No te lo autorizaron, entonces pues comes brócoli. Claro que sí jefe, yo me hago cargo de la fiesta de fin de año de toda la empresa, por supuesto. Sí, no puedo ni organizar mi vida, pero podría organizar una fiesta sin problemas, claro, claro. En mi casa no he hecho ni la ensalada de manzana, pero ¿qué puede salir mal? Yo hago lo de todos los departamentos, no se preocupe. Sí, sí, esto no estaba cuando me contrataron, no se preocupe, yo puedo. Hugo Pérez, al servicio de la empresa. Siempre salgo adelante. Ese es mi lema. Lo que me pidan y algo más. Eso, yo puedo. Ok, bueno, pues a ver qué les vamos a regalar a estos ingratos que ganan más que yo y trabajan menos. Vamos a ver qué será bueno darles a estos sujetos. Una tele, una tele, claro. Aparte, las televisiones son buenos métodos anticonceptivos. Mi abuelo no tenía tele y tengo 12 tíos, entonces una tele. Vamos a regalarles, ¿qué les parece? Un juego de toppers. Una corbata. Y el último regalo va a ser una batidora y una bocina MP3. Para que bailen la batidora. Dame la batidora, mami, con su bocina y la batidora. Se van a reír mucho. Yo debí ser comediante en lugar de Godínez, me cae. Listo. Ahora solo falta imprimir esto y que me autoricen la orden de compra de 150 regalos que no están registrados como proveedores. Aquí vamos con otra gran aventura, Godín, a un departamento que no nos va a atender. Venga. Panchita, buenas tardes. No, no vengo a pagarte lo de los cumpleaños. De hecho, ya no quiero participar en los cumpleaños porque cada vez cobras más y nos das menos. Sí, te vimos estrenando coche el otro día, quién sabe qué traes. Pero no, 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 esta vez vengo para ver si me puedes ayudar a firmar esta orden de compra para comprar todos los regalos que son de la fiesta de fin de año. Me lo encargó el jefe y te la vengo a traer. No, 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 no puedo pedirle a todos los departamentos que me la firmen. Le tengo que pedir a mi jefe que las llene a mano para que le puedas creer. No, Panchita. No, mi jefe yo creo que no escribe desde que iba a la primaria ese señor. No, 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 no vengo a decirle si me pueden volver a tomar la foto del gafete porque salí visco. No, esta vez vengo a pedirle que si me puede, por favor, pasar esta lista de los regalos de fin de año a mano. ¿Ya se acuerda que me lo pidió? Porque Martita, no, Martita es la del video pasado. Panchita me pidió que si lo puede mandar con su puño y letra para que lo autorice el director porque tenemos que autorizar esta orden de compra. ¿Se la dejo y regreso en unos días? Muchas gracias, jefe. Algunos días después. Muchas gracias, jefe. Oiga, ¿de casualidad usted fue doctor? No, por nada, no, hombre, esta letra. No, no se preocupe, ¿eh? Ese fue un genio y escribía igual de feo. Sí, no, tal vez es usted un genio de la física y no lo sabe. Muchas gracias. Ya quedó, Panchita. Ahora sí, por favor, dame mi orden de compra, ¿no? Porque ya quedó y tengo que entregarle. Es mi primera entrega importante con el jefe. Es el primer año que lo organizo yo. ¿Por qué se tardan tanto las órdenes de compra? Pues, ¿qué hacen o qué? A ver, esta de ahí. Pues, ya vi por qué se tardan, meten cosas de otros lugares. ¿Para qué quieres 100 pollos? Ah, es el negocio alterno del director. No, pues, con razón, se cree muy gallito. No le digas que dije esto, ¿eh? Bueno, te encargo mi orden de compra. No las vayas a equivocar, ¿eh? Esta es la de los gallos y esa es la de la lista. Por favor, Panchita, no te vayas a equivocar porque me corren. Días más tarde. Jefe, se lo juro que no sé de dónde salieron estos pollos. Yo se lo había encargado a Panchita. Yo encargué pantallas y bocinas. MP3. Se lo juro. Martita y Panchita, las dos, por su culpa, ya me despidieron. Sí, como ustedes ya tienen patas de gallo, no les importa lo de los pollos. Jefe, agarre un pollo, por favor. Ayúdeme. Ayúdeme, ándele. Tenga huevos. No, en serio, o sea, de aquí se cayeron de la gallina, por favor. Ya trae pico de gallo la comida. No me despidan. Es el único trabajo que tengo. Ándele, por favor. Panchita. ¿Nadie me va a apoyar con los pollos? Apóyenme con los pollos. Necesitamos apoyo con el pollo. Recojan uno, por favor. Es como un pavo, pero vivo, ándenle, para la cena de Navidad. Ya vámonos. Este sí me lo puedo llevar, ¿no, jefe? Les voy a extrañar. Ahí se quedan con sus facturas y su sistema, que no es SAP Concur. Adiós. Adiós. Eric, cuéntanos cómo hace más fácil la vida SAP Concur en el tema de órdenes de compra, en lo que yo cuido el pollo. ¿Todo eso ocurrió? Dios mío. Bueno, en realidad sí he visto que en las órdenes de compra de indirectos hay muchas confusiones. Se debe de coordinar el departamento de compras con el departamento solicitante, con las aprobaciones. Realmente es complicado. Pero hay otra alternativa. Concur Invoice les puede ayudar. Yo como solicitante genero una solicitud de compra. Pasa por su aprobación. Su aprobación puede ser en el móvil, le puede aprobar mi jefe o cualquier otra persona. Cuando les llega al departamento de compras, ellos lo aprueban y genera una notificación para que yo como solicitante me avise que ya está mi orden de compra. La reviso. No vaya a ser que vayan a aparecer cosas raras o que no coincidan con lo que en realidad yo quiero. Y la envío directamente al proveedor. Y listo. De esta manera, no dejes que la operación te coma o te corra. Dejaré de sufrir y utiliza Concur Invoice. ¡Gracias!